¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú no asaltas, tú no robas, tú no na' Tú no vendes, tú no coges, tú no fumas, tú no na' Viven hablando que su matón no tiene ni su cañón Viven botando frases y hablando huevaso Soy un terrorista con la pluma y el papel Poeta de la calle, tú sabes qué hora es Andan hablando mucho, son maleantes de internet Tú tienes una chope, es una nueve de mate El personaje frustrao que no tiene ni película Se la pasa contando pura fábula Algo distinto pa' todos los frencitos Algunos zanahoria, otros llevan muñequitos Menores infractores del gatillo tan adicto Tú hablas por hablar pero no llena requisito Aquí te la mete el que menos te ha sonado Mañana amanece y nadie se entera Tú no matas, tú no asaltas, tú no robas, tú no na' Tú no vendes, tú no coges, tú no fumas, tú no na' Viven hablando que su matón no tiene ni su cañón Viven botando frases y hablando huevaso Tú no matas, tú no asaltas, tú no robas, tú no na' Tú no vendes, tú no coges, tú no fumas, tú no na' Viven hablando que su matón no tiene ni su cañón Viven botando frases y hablando huevaso Y flow, 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 es lo que traigo Y flow, 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 yo no te caigo bien No soy billete de a cien, tu eres conocido no friend Así que no pregunte por qué, el papel siempre bate envenenado Dentro de la nave quemando un poco de cince Sexto sentido compa vivo con los lince Dicen que tu verdugo carga un rifle Click, clap, boom y el sacerdote te bendice Llama a Chechenko, dile que traiga la onza Que todos los dragones estamos ready pa' la choca No me cuentes los problemas de tu fucking tropa Fuck you, es una voz chinchosa Tú no mata, tú no asaltas, tú no robas, tú no na' Tú no vendes, tú no coges, tú no fumas, tú no na' Viven hablando que esos matos no tienen ni su cañón Viven botando frases y hablando huevas Tú no mata, tú no asaltas, tú no robas, tú no na' Tú no vendes, tú no coges, tú no fumas, tú no na' Viven hablando que esos matos no tienen ni su cañón Viven botando frases y hablando huevas Y low, 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 es lo que traigo Y low, 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 yo no te caigo bien No soy billete de a cien Esto fue L-Records Y Shino directamente en la sala veinticinco Los talibanes, el perímetro, buitre alfa, buitre beta Locomotiv 10, veintinueve You know what time is this? Yau La Sala veinticinco La sexta to the Bombo Club World El parce, AD, J-My Productions Mucho veneno en mi voz Welcome to Ciudad de Dios Es hora de cobrar Como hace el patrón Escobar L-Records represent czego tu asifi se Ros las va a acercar Basculap Es hora de cobrar ouvert Trajado NO El Du Do